Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Vamos a trabajar con nuestro libro CEP, lápiz, goma y su regla circular que les pedí la sesión anterior. ¿Cómo lo iban a realizar? Pues iban a recortar un círculo de papel. Espero que ya todos lo tengan listo y que también en su página, en la página 137 de su libro CEP, ya lo tengan abierto. Es la lección 64, se llama una regla circular, ¿ok? Y que coloquen la fecha del día de hoy. ¿Listos chicos? Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Dice la consigna, ¿recuerdan qué era consigna? ¿A qué le llamábamos consigna? Perfecto, la consigna son las instrucciones que vamos a tener para la realización de las actividades, ¿ok? Dice entonces la consigna, ayúdame Joshua, por favor, en voz alta, que tú te oigas, realiza individualmente lo que se solicita en las siguientes actividades, ¿ok? Ten a la mano una hoja de papel y sigue las instrucciones de los recuadros y después contesta las preguntas. Ya vamos avanzados en este tema, en este punto, porque ya tenemos trazado y recortado nuestro círculo, ¿ok? Ya lo tienen a la mano. Perfecto, entonces ya pasamos el paso número uno que está en el recuadro morado, ¿ok? Ahora vamos a el paso número dos en el recuadro azul. Dice, dóblalo a la mitad, todos a doblarlo a la mitad, hagan coincidir los contornos, por favor, y remarquen perfectamente el doblez, remarquenlo con sus dedos, pasen varias veces los dedos sobre el doblez de su hoja, ¿ok? Ya lo tenemos, perfecto, ya está dividido a la mitad, ahora vamos a volverlo a doblar a la mitad, como lo indica la actividad tres, que está con rojo, ¿ok? Dóblenlo nuevamente a la mitad, hasta que obtengas ocho partes iguales. Marquen perfectamente los dobleces con sus dedos, por favor. Ok, ¿ya lo tenemos? Es muy importante también que el vértice lo remarquen. Al momento de que ustedes remarcan los dobleces, el vértice, que es la unión de todas esas líneas, va a remarcarse o a resaltar. Ok, ¿ya lo tenemos? Bien, ahora desdoblen su hoja, desdoblen su círculo. Vamos a contestar la primera pregunta del inciso A, ¿ok? Samantha, dímelo por favor, ¿cuántos ángulos se formaron en el papel? Acuérdense que un ángulo es la abertura entre dos líneas que se unen en un punto que se llama vértice. Nuestro vértice va a ser el centro del círculo, ¿ok? Samantha, entonces, ¿cuántos ángulos se formaron en el papel? ¿Cuántos? Ocho. Muy bien, entonces escribimos sobre las líneas de la pregunta A. Ocho ángulos. Muy bien. Voy con Santiago Gael. El inciso B, Santiago. ¿Cómo usarías este círculo para medir o trazar ángulos? Supón, Gael, que te quiero pedir que traces un ángulo de 90 grados. Aquí es muy importante, chicos, que ustedes sepan cuál es la forma que tienen estos ángulos para que podamos trazarlos con nuestra regla circular, la que acabamos de hacer con el papel. Ok, Santiago, ¿recuerda la forma que tiene un ángulo recto? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo usarías la hoja, el círculo de papel, que es nuestra regla circular? ¿Cómo la usarías? ¿Cómo la doblarías para formar o para trazar ángulos? Ok. ¿Ya todos se dieron cuenta que les di la respuesta? Ok. ¿Quién ya lo captó? Gerard. ¿Cómo lo haces? Santiago. ¿Cómo le hago? ¿Cómo uso esta regla circular? Para formar ángulos o para trazar ángulos. ¿Shaktik? Muy bien, Shaktik. Vamos a doblar el círculo, lo vamos a doblar o a desdoblar el círculo hasta que obtenga el ángulo que me están solicitando. Muy bien, entonces escribimos sobre la línea. Doblando o desdoblando el círculo hasta obtener el ángulo que se me solicita o que se solicita. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos todos? Perfecto. Voy a continuar. Pasamos a la siguiente página, 138. Página 138. Y voy con Michelle. ¿Ok, Michelle? Dice, ¿cuántos grados mide cada uno? Ok. Lo doblamos a la mitad primero. Lo volvimos a doblar hasta obtener cuartos. Cuando doblo la regla circular de tal forma que obtenga cuartos, es un ángulo recto. Muy bien, Michelle. Es un ángulo recto. Ok. Y si lo vuelvo a doblar, que sería la mitad de ese ángulo recto, ¿cuánto mide entonces cada uno de los ángulos que se formaron, Michelle? ¿25? No. ¿Cuánto? 45. Muy bien, Michelle. 45 grados mide cada uno. Ok. ¿Ya observaron su regla circular que doblaron? ¿Qué forma tiene cuando nosotros formamos los ángulos de 45 grados? Tiene forma como de una rebanada de pizza, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, esa forma es la que vamos a utilizar para realizar la siguiente actividad. Que dice así. Naomi, ayúdame. utiliza el círculo que elaboraron antes para averiguar cuáles ángulos miden 45 grados y enciérralos en un círculo. Ok. Vamos a utilizar para esto nuestro lápiz y nuestro color rojo para circular. Ok. Bien. Vamos a sobreponer los ángulos de 45 grados que formamos con nuestra regla circular sobre los ángulos que están trazados en el libro. Algo muy importante. Hagan coincidir las líneas que forman el ángulo y el vértice. El vértice de nuestra regla circular debe de coincidir con el vértice que tengo trazado en el libro. Ok. Vamos a hacer el primero. Sobrepónganlo sobre el inciso A, el ángulo que está en el inciso A. Sobrepónganlo. Hagan coincidir el vértice. Y para saber si es un ángulo de 45 grados, las dos líneas que forman el ángulo deben de coincidir con nuestra regla circular. Ok. ¿Ya lo tienen? Perfecto. ¿Coinciden? ¿Sí coinciden? Perfecto. Entonces, el primero, el inciso A, es un ángulo que mide 45 grados, es decir, un ángulo agudo. Muy bien. ¿Lo circulamos entonces? Muy bien, Naomi. Perfecto. Voy contigo, Isabel. Isabela. ¿Lista, Isabela? Bien. Vamos con el inciso B, Sofí. Haz coincidir el vértice de tu regla circular con el vértice del ángulo que tienes en el inciso B. Ponlo. Colócalo. Sobreponlo. Muy bien. Ahora, haz coincidir las líneas que forman el ángulo. Muy bien. Muy bien, Sofí. Muy bien, muy bien. ¿Coinciden? Sí, perfectamente. Entonces, es un ángulo agudo que mide 45 grados. Ok. Perfecto, Sofí. Perfecto, Sofí. Muy bien. Voy con Luis Fernando. Ok, Luis. Vamos al inciso C. Ok. En el inciso C, Fer. Haz coincidir vértice y tus líneas. ¿Coinciden las dos líneas? No coinciden, ¿verdad? No coinciden. Por lo tanto, no es un ángulo de 45 grados. Es un ángulo agudo, efectivamente, porque mide menos de 90 grados, pero no mide 45 grados. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las formas de los ángulos, chicos. Va a ser más fácil identificarlos. Ya después veremos cómo voy a medirlos y cómo voy a trazar. Ok. Bien, entonces, ¿el inciso C es un ángulo agudo que mide 45 grados? No, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿esa circulamos? No, no la circulamos. Muy bien. Voy al inciso D. Y para el inciso D me va a ayudar Alex Landon. Ok. Vamos, Alex. Coloca tu regla circular sobre el ángulo que lo que indica el libro, en el inciso D. Sobreponlos, haz coincidir el vértice. Ahora las líneas que lo forman. ¿Es un ángulo de 45 grados? A ver, chécalo bien, fíjate. Si estás indeciso o todos los demás tienen alguna duda, tracen sobre el libro la línea que forma el ángulo, la otra línea que forma el ángulo. Una ya la hicimos coincidir, que es la de abajo. Ahora, tracen sobre el libro la siguiente línea. Ok. Debe de unirse en el vértice. Bien, ya lo hicimos. Si tenemos duda, quitamos nuestra regla circular. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quedó del mismo tamaño? No, ¿verdad? Quedó más grande el ángulo que nosotros trazamos. Quiere decir que ese ángulo, el que está en el inciso D, es menor de 45 grados. Sigue siendo un ángulo agudo, pero no mide 45 grados. Ok. Por lo tanto, no se circula. Muy bien, chicos. Ok. Vamos al inciso E. Para el inciso E me va a ayudar Maliyani. ¿Lista, Maliyani? Ok. Sobrepon tu regla circular sobre el ángulo que está marcado con el inciso E. Ok. ¿Qué pasa? Es más pequeño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿lo voy a circular? No, Maliyani. ¿Sigue siendo un ángulo agudo? Sí, perfectamente. Sigue siendo un ángulo agudo, pero no de 45 grados. Ok. Muy bien, Maliyani. Perfecto. Voy con David. Ok, David. Listo. Toma tu regla circular y sobreponla en el ángulo que está marcado con el inciso F. Ok. Haz coincidir el vértice del ángulo que está trazado en el libro con el vértice de tu regla circular. Ok. Ok. ¿Y qué pasa aquí? ¿Coincide o no coincide? Sí coincide. Muy bien. Entonces, este es un ángulo de 45 grados. Un ángulo agudo, ¿verdad? Porque dijimos que los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Ok. Entonces, también circulamos el inciso F. Ok, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Es complicado este tema, esta actividad? No, ¿verdad? Está muy fácil. Ok. Bueno. No tiren su regla circular, no la hagan a un lado, ténganla a la mano porque la vamos a seguir usando. Ok. Para trazar los siguientes ángulos. Vamos a contestar las preguntas del número 3, de la actividad número 3, para después pasar a la siguiente página. Ok. Bien. Helen, contesta las siguientes preguntas. Te toca la pregunta con el inciso A. Ok, Helen. Leemos en voz alta. Ahora, ¿cuántos ángulos de 45 grados hay en uno de 90? Ok. Abre tu regla circular si todavía tienes alguna duda. Ok. ¿Ya la abriste? Forma un ángulo de 90 grados. Acuérdate que los ángulos de 90 grados tienen forma de una L. Ok. ¿Ya la tienes? Bien. Ahora, ¿cuántos ángulos de 45 grados tiene o está formado el ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto? Dos ángulos. Muy bien. Sobre la línea escribimos dos ángulos. Hay dos ángulos. Ok. Perfecto, Helen. Voy con Sebastián, Zahid. Ok, Zahid. El inciso B te toca. Leemos en voz alta. Listo, Zahid. ¿Cuántos ángulos de 90 grados hay en un círculo? Ok. Para esto puedes abrir tu regla circular. E identifica cuáles son los ángulos de 90 grados. ¿Qué forma tienen? De L. Muy bien. Entonces, ¿cuántas L es o cuántos ángulos de 90 grados hay en el círculo? Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Muy bien, Zahid. Hay cuatro ángulos. Perfecto. Ok, chicos. Vamos con la siguiente pregunta y le toca a Sara. Ok, Sara. ¿Lista? Bien, Sara. Inciso C. ¿Cuántos grados mide el círculo completo? Ok. Aquí hay, pues, varias formas de averiguarlo. Ok, Sara. Ahora, dijimos que tiene cuatro ángulos de 90 grados. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para saber cuánto mide todo el círculo? Ok, podría sumar cuatro veces el 90, ¿hay alguna otra forma de averiguarlo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Perfecto. Podría multiplicar 90 por 4 para obtener el resultado. Váyanlo haciendo, por favor. Ya tenemos dos formas. Sumar cuatro veces el 90. La segunda, multiplicar 90 por 4. O multiplicar, muy bien, por ahí alguien ya lo identificó. O multiplicar 45 por 8. Ok, ¿por qué? Porque tenemos ocho ángulos que miden 45 grados. Ok, entonces, a ver, háganlo, por favor, y díganme cuántos. Ah, pero Sara es la que me va a contestar. Ok, Sarita. ¿Ya lo tienes? Muy bien, recuerden también que es importante que registren a un costado de las preguntas, tienen suficiente espacio hacia la izquierda de su libro, para que registren las ecuaciones que están realizando para resolver los problemas o las actividades. Ok, Sarita. ¿Cuántos grados mide entonces el círculo completo? Perfecto, Sarita, mide 360 grados. Muy bien, Sarita, lo hiciste excelente. Ok, chicos, ¿todos vamos bien? Bien, pasamos a la siguiente página. Ya no es necesario que coloquen la fecha. Ok, ya la tenemos y pertenece a la misma lección, entonces vamos a continuar. La actividad número 4. ¿Me ayudas, Kenia, a leer en voz alta? Ahora, usa el círculo. ¿Cuál círculo? Pues nuestra regla circular que ya dividimos en ocho partes iguales para dibujar los ángulos que se solicitan. Ok, bien. Kenia, te tocó el primero, un facilito. ¿Cómo hago, qué le hago, cómo doblo o cómo desdoblo mi regla circular para formar un ángulo de 45 grados? Ok, bien. ¿Cómo lo vas haciendo? Tienes que doblar todo tu círculo en ocho partes. Muy bien, Kenia, perfecto. Entonces, sobre el libro voy a colocar la forma que tiene el ángulo de 45 grados y trazo. Por eso, coloquen su regla circular, trazan la línea de abajo, la segunda línea y el vértice. Acuérdense que es muy importante que debe de las dos líneas que forman el ángulo deben de coincidir en ese punto. Perfecto, no pueden quedar abiertas porque si no, ya no es un ángulo. Ok, marquen también el ángulo. Ok, ¿ya lo hicieron? Perfecto. Nos falta algo importante también que no deben de dejar a un lado y que lo deben de tener siempre presente. Marquen con una flecha cuál es la dirección en la que se abre ese ángulo. Ok, podemos abrir de derecha a izquierda como en sentido contrario a las manecillas del reloj o bien de izquierda a derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Marquen en qué dirección se abre ese ángulo que formaron. Marquenlo con una flecha. Observen la página 138 en los ángulos que marcamos. Así, tienen trazada la abertura con una flecha. Ok, ¿ya lo hicieron? Perfecto. Voy a pasar a la siguiente actividad. Ahora dice que trace un ángulo de 90 grados, Roberto. Ok, abre tu regla circular, dóblala hasta formar un ángulo de 90 grados. Ok, ya lo tenemos, Roberto. Perfecto. Ok, trácenlo. También algo importante que se me está olvidando decirles, chicos. No es necesario que tracen todo, todas las líneas o la línea completa de su círculo. Con que lo tracen de tal forma que no sobresalga de el rectángulo donde tenemos que dibujar. Ok. El ángulo sigue teniendo la misma medida. No importa qué tan largas o qué tan grandes son las líneas que forman el ángulo. Lo que importa es la abertura de esas líneas. Ok, bien, entonces no es necesario que tracen toda la línea de su regla circular. Ok, bien. También remarquen el vértice. ¿Ya lo hicimos? Perfecto. ¿Ya marcaron la abertura del ángulo? Ok, ya lo tenemos. Vamos a pasar a la siguiente página, que es la 140. ¿Listos? 140. Ahora me pide que trace un ángulo que mida dos veces uno de 90. ¿Ok, Melisa? Bien, Melisa, te toca este. Dos veces uno de 90. ¿Qué tengo que hacer para averiguar cuáles son? Ok. 90 más 90 son 180. Y decíamos las clases anteriores que los ángulos llanos, ¿recuerdan la forma que tienen los ángulos llanos? Que es dos ángulos de 90 grados. Muy bien. Entonces, colocamos nuestra regla circular. ¿Cómo quedó? ¿Doblada o desdoblada? ¿Cómo quedó? Doblada a la mitad. Muy bien. A la mitad. Sigue teniendo el vértice. El centro del círculo es nuestro vértice. Trácenlo, por favor. Tracen también o remarquen el vértice. ¿Ya lo tenemos? Ok. Ahora marquen la abertura. ¿De dónde a dónde vamos a abrir? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Márquenlo con una flecha. Ok. Y este es un ángulo llano. Ok. En la parte inferior, un poquito arriba de la línea verde que tienen, coloquen cómo se llama ese ángulo. Ángulo llano. ¿Cuánto mide? 180 grados. 180 grados. Perfecto. Escríbanlo. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Voy con el siguiente y este le toca a Eric. ¿Listo, Eric? Bien. Dice que vamos a trazar un ángulo que mida lo mismo que uno de 45 más uno de 90. Ok. Puedes primero ubicar el ángulo de 90 grados. Ok. ¿Ya lo tienes? Bien. Ahora, si ya tienes el de 90, agrégale uno de 45. ¿Sí? Ya lo tenemos y nos quedó la forma de un abanico. ¿Verdad? Ok. Trácenlo. Coloquen también el vértice. ¿Cómo se le llama a este tipo de ángulos que miden más de 90 grados pero miden menos de 180? Se le llama obtusos. Ok. Se le llama obtusos. ¿Y cuánto mide? 135 grados. ¿Por qué 135? Porque 90 más 45 es igual a 135 grados. Y es un ángulo obtuso. Muy bien, chicos. Ok. Muy bien, Eric. Lo hiciste perfecto. Vamos al último ejercicio del día de hoy. Ok. Y ahora le toca a Amelie. Ok, Amelie. En el último dice que traza un ángulo que mida lo mismo que 2 de 90 más otro de 45. Ok. Primero forma tus dos ángulos de 90 grados. ¿Qué forma tiene? ¿O cómo lo doblaste? Muy bien, Amelie. A la mitad. Ok. Hasta ahí ya lo sabemos. Trázalo, por favor. 2 de 90, que son 180 grados. Acuérdate de marcar tu vértice porque ahí vamos a partir para formar el otro de 45. Ok. ¿Ya? Ahora dobla tu regla circular hasta formar uno de 45. Bien. De la línea donde terminaste de marcar el 180 grados, ahora lo voy a colocar hacia abajo. O la regla circular haciendo coincidir vértice con vértice, ¿sí? Y traza la línea, la segunda línea que abre el ángulo. Te van a quedar tres líneas. Ok. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Ahora vamos a marcar la abertura desde la línea principal, o la línea de partida, de salida, ¿sí? Hasta donde llegamos. Hasta la tercera línea. Ábrelo. Marca la abertura, por favor. Ok. Bien. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto? Dijimos que 2 de 90 son 180, más los 45. ¿Cuánto es, Amelie? Haz tu suma. Muy bien, Amelie, ya la tenemos. ¿Cuánto mide este ángulo? 225 grados. Ok. Coloquen su medida. 245 grados. Muy bien, chicos. Lo hicieron perfectamente bien. Ok. Faltó por ahí a tres personitas. Leo. Faltó Yotan, Israel, Carla Jimena y Oscar para que contestara. Pero bueno, estos los vamos a retomar en la siguiente actividad. Ok, chicos. Bueno, vamos a dejar una pequeña tarea en su libro de mateprácticas, que es la página 68. ¿Ok? La página 68 de su libro de mateprácticas es la evidencia que me tendrán que mandar para su evaluación junto con la página 137 a la página 140 del libro CEP, que son las páginas que acabamos de realizar. Ok, chicos. Pues fue un gusto estar nuevamente con ustedes. El viernes es nuestra última clase de la semana y terminamos el viernes con el tema de ángulos. Ok, chicos. Los espero el próximo viernes. Pórtense mal. Ok. Obedezcan a todos. Bueno, nada más a sus papás y a la maestra de matemáticas. Bye, chicos. Los quiero mucho. Saludos a sus papis. Hasta luego.